Hola. Hola. ¿Qué haces? Preparo mi respuesta. ¿Para el examen? Para el conteo de población y vivienda 2005. ¿Y qué nos van a preguntar? ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Qué edades tienen? ¿Con qué servicios cuentas en tu vivienda? Para tener información actualizada, del 4 al 29 de octubre, conteo de población y vivienda 2005. ¡Juntos contamos! México cuenta con el Inegi. ¡Gracias!